Bienvenidos a todos a un nuevo QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la visita de EVE de Bonafini a nuestra universidad, el tercer seminario de gestión de la inocuidad en la industria alimentaria y la jornada sobre el rol de las universidades en el desarrollo sustentable. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? EVE de Bonafini Nuestra universidad recibió la visita de EVE de Bonafini, principal fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Este evento forma parte de las actividades que nuestra Casa de Altos Estudios realiza por los 40 años del golpe cívico-militar. Prefiero contarles, sobre todo a las mujeres que están acá, que yo fui preparada para ser una muy buena ama de casa. Que subiera a planchar, lavar, atender a mis hijos y a mi marido. Y la vida me puso en esto. Un día con mucha emoción, un auditorio lleno y también muy, muy emocionado. Fue, la verdad que un gran placer, un gran orgullo, tener, estar al lado de EVE, una madre de Plaza de Mayo, una luchadora de toda la vida, a quien perdió lo más preciado que puede tener un ser humano, que son sus hijos, y convirtió esa pérdida en una lucha, en un proyecto, en la construcción de un país mejor para todos. La universidad tiene que hacer política de la buena, en todos los actos. Sacar los libros de los fachos, si tiene derecho que no se estudie más, porque ya fachos, abogados, tenemos muchos. Y bueno, cambiar el rol, el rol de la universidad es político. No somos madres abnegadas, somos madres fanáticas de la política. Somos madres apasionadas por la política. Porque la política nos dio el orgullo de ser madres de revolucionarios, de hombres y mujeres que entregaron lo mejor que tenía, que era su vida y su juventud. Enseñándonos, como decíamos recién en el auditorio, creo que hay formas democráticas de conseguir las cosas, y que desde esas formas democráticas, apelando a la construcción diaria, a la construcción continua, y a generar proyectos en la cabeza de todos y de todas, se puede triunfar, se puede ganar, se pueden conquistar más derechos, y se puede conquistar justicia. Por tercer año consecutivo, nuestra universidad fue sede de Seminario de Gestión de la Inocuidad en la Industria Alimentaria. La jornada, organizada por la carrera de Ingeniería en Alimentos y TASPER Consultores, buscó debatir sobre el fraude alimentario, la evaluación de riesgos, la vigilancia microbiológica, el control de la contaminación física, y una sección dedicada a alérgenos alimentarios. Es un evento que surgió hace tres años atrás, con la idea de generar un ámbito de discusión, un ámbito de intercambio de experiencias, acerca de este concepto tan fundamental para la industria de los alimentos, que es la gestión de la inocuidad, la responsabilidad de cada uno de los actores en esta cadena oroalimentaria, de proveer al consumidor un alimento con todas las características de inocuidad, que representa la salubridad en el consumo. El primer año tuvimos 120 asistentes de la industria, organismo de certificación, alumnos y docentes de esta universidad y de otras universidades que tienen carreras de Ingeniería en Alimentos. El segundo año tuvimos 160 inscriptos y este año contamos con la presencia de más de 300 personas. La intención de la universidad, y con el apoyo también en parte mío como miembro de la universidad y como TASPER Consultores, es que la universidad pueda difundir a nivel nacional e internacional estos aspectos y sea un lugar donde las mentes que conozcan sobre esto y los interesados se encuentren para poder difundirlo. Para los estudiantes es muy importante conocer a futuro, sobre todo en este tipo de carreras técnicas y de alimentos, todo lo que abarca ser un tecnólogo, un licenciado, un ingeniero en alimentos. Es fundamental para la universidad pública avanzar en estos tipos de encuentros porque es el lugar donde socializan la gente del sector alimentario, de las industrias alimentarias, con los organismos de certificación y la universidad vincula estas dos esferas de la industria alimentaria que no siempre están en contacto. Nos parece sumamente importante que este evento sea de carácter gratuito, que pueda ser ofrecido por la universidad y estamos muy contentos del acompañamiento que hemos tenido en esta edición y en las anteriores también. En la jornada sobre el rol de las universidades en el desarrollo sustentable, se buscó informar a estudiantes universitarios a mejorar las condiciones ambientales en general y de la población en particular. Este encuentro es organizado por el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental de nuestra universidad. Además, como este proyecto forma parte del núcleo de estudios e investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR, la jornada contó con la participación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Este es un proyecto que tenemos en conjunto con la Universidad Federal de Río de Janeiro, específicamente con el Instituto de Pesquisas de Planificación Urbano Regional de esta universidad. Y hoy es como una primera actividad que vamos a realizar para ver cómo pensar cuál es el rol de las instituciones de Educación Superior en el desarrollo sustentable. Dentro del programa socioambiental hay diferentes subprogramas. Uno tiene que ver con un programa de desarrollo de un plan de sustentabilidad para la universidad, trabajo interno de desarrollo de un plan de sustentabilidad. Y el resto de los subprogramas están dedicados a la investigación. Lo primero es lo que hemos hecho en principio dentro de la propia universidad, que es el proyecto piloto de separación de residuos en origen, que se está aplicando en el Departamento de Economía, que se empezó a aplicar en el comedor de la universidad y que ahora se va a retomar y que también se va a ampliar a las diferentes dependencias de la universidad, para hacer una primera experiencia de reciclaje, de papel, cartón, botellas, PET, vidrio, ese tipo de cosas. Luego vamos a empezar ya este año también con el tema del agua y la energía, cada vez más necesario frente a los altos costos que hoy tenemos en las tarifas. Y luego el compromiso de ampliar la formación en desarrollo sustentable en todas las carreras. Que la universidad sea capaz de desarrollar conocimiento en desarrollo sustentable y enseñársele a las diferentes personas que cursan, ya sea cursos, carreras, maestrías, sobre el tema y cómo aplicarlo y llevarlo a la vida profesional, es clave para que, digamos, el país o la sociedad como un todo pueda ir caminando ese camino. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!